¿Qué tal chicos? Muy buenas. ¿Estáis intentando ser un influencer profesional y cada vez que grabáis se convierte en un auténtico calvario porque el soporte para el móvil que tenéis es una auténtica porquería? Pues quédate en este vídeo porque el contenido que traigo hoy te interesa. Bien, y lo que he hecho por menos de 10 dólares es diseñarme y fabricarme mi propio soporte de móvil, ya que las opciones que había mirado en el mercado y que a mí me gustaban superaban los 100 dólares. Y por último, y antes de darle comienzo al contenido, al final del vídeo tienes un pequeño mini review de la máquina que hemos utilizado para realizar este proyecto. Nos la ha cedido Atom Stack y es la X24 Pro. Y ahora sí, comenzamos el contenido. Y los materiales que he utilizado para fabricar mi soporte es un tablero MDF de 0,3 milímetros y un bote de spray de pintura negra mate. Diseñarlo me resultó bastante fácil y eso que yo del programa Livebook sé lo justo. También tengo que decirte que me guié por unas tablas de grabado y de corte que aquí arriba te dejo el enlace. Empecé fabricándome el frontal. Este está dividido en diferentes capas, unas de corte y otras de grabado, y las capas de grabado en diferentes profundidades. Suena complicado, pero te aseguro que no lo es. Por cierto, al final del vídeo te voy a desvelar uno de mis secretos que tengo para grabar estos vídeos. Una vez las tengo cortadas, llega el momento de pegarlas. Cuando ya tengo todas las piezas pegadas, la dejo reposar durante un par de horas con un peso en lo arco. Y ahora llega el momento de pintarlo. Vente conmigo. 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 Ahora ha llegado el momento de personalizar mi soporte, para ello he utilizado unos recortes de goma eva que tenía por ahí. Cuando tengo la goma eva preparada, llega el momento de tomar medidas para el soporte del pílpode y el soporte del micrófono. ¡Gracias! Una vez que ya tengo las piezas de los soportes cortadas, lo único que queda es colocarlas y volverlas a pintar. Por último coloco los tacos de goma eva y al final del vídeo te enseño el resultado. En general la X24 Pro me ha gustado bastante, una de sus características principales que la diferencian del resto, es que el marco de aluminio es de una sola pieza, otra característica importante a resaltar, es que viene montada en barra con rodamiento, en contra tiene que el campo de trabajo lo veo un poco pequeño. Y ahora si llega el momento de enseñarte el resultado final, espero que te guste tanto como a mi, déjame en comentarios que te parece. Por cierto, ¿sabías que la aplicación profesional que yo uso de cámara para grabar mis vídeos es la misma aplicación que utilizó Apple para grabar su anuncio del iPhone 15 Pro? Y es una aplicación brutal. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, como siempre te digo, ya sabes que ahí abajo tienes un botón que si te suscribes me hace muy feliz y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.